Esta estadística lo maneja el IRIC a nivel nacional en varias provincias, están más complicados, otras sí, otras no. Acá en Tucumán nos mantenemos una media de 9.500, 10.000 obreros registrados, pero está el problema que la nación fijó un precio por metro cuadrado de vivienda alrededor de 12.500 pesos y la provincia no lo quiere abonar, o sea que no es plata de ellos, no es plata del gobernador Manzur ni de la área de vivienda, es lo que envía la nación y no sé por qué razón no se ponen de acuerdo entre el gobierno y las empresas constructoras, o sea las cámaras, para que una vez por todas terminen las obras que estaban paradas y comenzar obras nuevas. Si de esto no se soluciona, las empresas no quieren trabajar porque no quieren cobrar menos de lo que dice la nación. Así que nos podemos encontrar en un conflicto muy grave en la provincia si en los próximos 15 o 30 días no soluciona el gobernador Manzur este tema porque es una decisión política, no hay otra, es una decisión política de bajar línea al resto de los ministerios y obras públicas viviendas para que comiencen una vez por todas las obras. Bueno, me decís que hay una planta de trabajadores de casi 9.500, está bajo el nivel, tiene que haber arriba de los 12.000. Sí, arriba de los 12.000, 13.000 obreros, que es la media de hace dos años a la fecha, desde que comenzó el nuevo gobierno nacional, dejaron de enviar el fondo en todo el país y Tucumán también está afectado como el resto de las provincias. Pero más que nada, vuelvo a insistir a la exposición, el gobernador Juan Manzur tiene la última palabra de bajar instrucciones al resto para que puedan abonar los fondos que envía la nación. Hay un acuerdo nacional que tiene que respetarse y acá en Tucumán no se está respetando, por eso las empresas conductoras no quieren comenzar a trabajar. ¿Es por este motivo que prácticamente se ha paralizado lo que es las contrataciones de trabajadores? Por esa razón, las empresas conductoras que hacen obras públicas, ya sea vivienda, escuelas, rutas y demás, no quieren trabajar porque no les cierran los números, según ellos. Y algo tiene razón, porque yo mantengo diálogo directo con Buenos Aires, con las autoridades de Buenos Aires, cabezada por el compañero Gerardo Martínez, y ellos a diario nos envían informes, páginas, mail a mi casillero, y nos informan de que ellos llegaron a un acuerdo de poner un número por metro cuadrado, las provincias del Nova, como Salta, Jujuy, ya están comenzando a trabajar y Tucumán no. O sea que dan mucha vuelta y ellos no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta de que la gente nuestra tiene hambre, tiene necesidad de trabajo. Ellos están jugando con las necesidades nuestras y no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a tener una reunión de delegados próximamente, analizar los pasos a seguir, y es muy probable que salgamos a manifestar porque los fondos de la Nación estarían disponibles y Tucumán no lo puede acceder por un capricho, vaya a saber por qué razón no le quieren pagar esos valores. ¿Cree que esto se va a solucionar en el corto plazo? ¿Cuándo crees que puede ser el estallido? En primera instancia yo solicité una audiencia con el señor gobernador, hoy día no se pudo, estuve ahí en casa de gobierno por razones de agenda, lo hemos trasladado para el próximo martes o la semana que viene. Primero voy a agostar la instancia del diálogo, hablar con la cabeza principal de nuestra provincia que es el gobernador, y luego vamos a tomar una decisión. Yo quiero escuchar las palabras de él, qué actitud, qué decisión va a tomar, y luego vamos a actuar en consecuencia. Ok.